Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua, atentos al siguiente reportaje informativo. Durante muchos años, Nicaragua se ha visto sumergida en una constante dictadura que no le permite avanzar en pro de mejoras. Los actuales dictadores se han encargado de sembrar el miedo en la población humilde de esa nación, con brutales represiones, exilios, detenciones de todos aquellos que no apoyan este método de gobierno represivo y basura. Los dictadores se han repetido constantemente en la historia de Nicaragua, suelen tener el mismo inicio, se presentan como líderes genuinamente preocupados por resolver la pobreza, poner fin a la corrupción y establecer modelos de gobiernos justos e inclusivos. Pero muy pronto dan muestra de sus verdaderos intereses, cuando empiezan a acaparar todos los poderes del Estado, gobernar por decreto y llenar de familiares y amigos la función pública, además de buscar a toda costa perpetuarse en el poder. El problema tiene una raíz. Los liderazgos mesiánicos de gente que se ha creído que lideran realmente y todo mundo trata de apoyar o de visualizar o de dar todo ese poder a una sola persona y estos líderes mesiánicos lo que pasa es que al final se enferman de tanto poder y obviamente empiezan a tratar de acoplar más el poder, de tenerlo más fuerte y obviamente eso genera toda una política de corrupción. La rata criminal de Daniel Ortega, en su empeño de tener el control sobre todo el país centroamericano, se ha encargado junto con la bruja del mal Rosario Murillo de desprestigiar a la iglesia católica del país, acusando a estas organizaciones de corruptas y demás, ya que han dejado muy clara su posición de no apoyar su gobierno dictador y criminal. Los hermanos policías que entregaron su vida, daban la batalla por la paz, por la libertad, cuando el país estaba bloqueado por los terroristas, bendecidos por algunos malos cristianos, por eso aquel dicho, el hábito no hace al monje. En el año 2018, algunos obispos y algunos sacerdotes aprovechándose de su investidura. En lugar de asumir una actitud cristiana, asumieron una actitud terrorista. Y algunos curas, algunos obispos, llamando a la gente a que me metieran plomo, que esperaban para matarme. Fíjense qué clase de obispo, qué clase de cura. Lo decían tranquilamente, es decir, una banda de asesinos, una banda de asesinos encubierta con la iglesia católica. En este sentido, la dictadura nicaragüense acusa a los líderes evangélicos de la organización Puerta de la Montaña, de lavado de dinero y acusándolos de ser una banda delincuencial. Después de que ellos mismos introdujeron esta organización al país hace 10 años, dejando en evidencia una vez más que todo aquel que no apoya y favorezca a estos criminales, los sacarán del camino a como dé lugar. La promesa de Dios para Nicaragua. La congregación evangélica Puerta de la Montaña, ahora presentada como banda delincuencial por la dictadura Ortega Murillo, fue traída al país y financiada por el mismo régimen hace 10 años, y tenía como objetivo hacer sus discipulados sobre todo en el campo. La policía los señala de ingresar dinero procedente de Estados Unidos para la compra de propiedades e inmuebles, pero que se mostraron renuentes a explicar el origen y destino final de los fondos. El dinero lo depositaba el estadounidense Bruce Wagner al Ministerio Puerta de la Montaña en Estados Unidos y de allí era transferido a las cuentas bancarias personales de Balnero Mier Ochoa y Marisela de Fátima Mejía Ruiz. Posteriormente estas cuentas fueron bloqueadas por la cantidad de dinero que estaban recibiendo, sin justificación de origen y destino, por ello crearon las sociedades denominadas Operaciones Blandón Ochoa Ancoque S.A., OBH, Protocol Bridgeworks, Conexión Vertical y Puente Plomo, a nombre de Balnero Mier Blandón y Marisela de Fátima Mejía Ruiz con cargos y acciones en las sociedades. Rosario Murillo, una vez más demuestra su odio en contra de todos aquellos que se alegran y exigen sanciones en contra de esta pareja del mal, asegurando que son traidores a la nación nicaragüense, pero recordemos que el gobierno sandinista dictador ha impuesto sanciones, ha arrestado y ha obligado a los nicaragüenses a vivir en el exilio por estar en contra del gobierno inmundo que se vive en el país. Somos hermanos los nicaragüenses, pero hay quienes dejan de ser nicaragüenses por su conducta, por su actitud, por demandar acciones contra su propio pueblo y su propio país, que no me vengan con el cuento de que son acciones punitivas personales, eso no existe, lo que existe es malos hijos de Nicaragua pidiendo castigo para Nicaragua porque no son ellos, no son ellos los que están malgastando, robando, arrebatando los bienes del estado nicaragüense y los patrimonios de los nicaragüenses. Ah bueno, y anuncian incluso, ay, solamente ellos pueden, porque son los hijos del diablo ellos también. En Nicaragua, Rosario Murillo, conocida como la bruja del mal, ha vuelto a mostrar sus contradicciones absurdas ante la opinión pública. En una ocasión afirmó que solo las personas con dinero tenían el privilegio de estudiar en universidades privadas o en el extranjero, omitiendo mencionar que varios miembros de su propia familia han gozado de este lujo utilizando fondos que, según denuncias, han sido robados al pueblo nicaragüense a lo largo de cuatro décadas. Derecho de los ricos nada más para ellos, los ricos que mandan a sus hijos a estudiar en las universidades extranjeras, porque en las universidades nacionales estudian los pobres, y en las escuelas públicas estudian los pobres, y en los hospitales públicos y en los centros de salud, a eso van los pobres. Recientemente vimos a su nieta Ariana Ortega-Netz graduarse en la Universidad Americana, una de las más costosas y exclusivas del país. Además de eso, su hija Camila Ortega estudió en la Universidad Thomas More, reconocida como la universidad de élite por excelencia del país. Su hijo Juan Carlos estudió comunicación social en la UCA, otra universidad privada a la que ellos han acusado de clasista, pero en la que procuraron graduarse. Y Laureano y Mauriz viajaron hasta Costa Rica a estudiar en la Universidad Veritas, la más cara de ese país. Además de sus contradicciones financieras, Murillo persiste en su empeño de atacar a sacerdotes y a todos aquellos vinculados con religiones que no sean la brujería que ella practica. La líder, apodada la Jezabel de Centroamérica, descalifica a personas que buscan mantener la fe del pueblo nicaragüense, acusándolos de diabólicos, mientras críticos señalan que los verdaderos diablos son el presidente Daniel Ortega y ella misma. La sancionada vicepresidenta Rosario Murillo aprovechó ese mediodía para arremeter contra obispos y sacerdotes nicaragüenses de la Iglesia Católica, a pesar de que en los últimos días se ha incrementado el asedio y secuestro de religiosos en distintos municipios del país. Murillo expresó que lo más ridículo y divertido es quienes con palabras y sentimientos diabólicos hablan de fe. Para vivir en concordia y resalto la tranquilidad, la seguridad, la paz, la concordia. ¿Cuántos han querido romper esa concordia, esa paz? ¿Cuántos la han roto momentáneamente? Pero nuestro pueblo sabe que la paz es el mayor tesoro que tenemos. La concordia, la paz nos permite ir avanzando en camino de porvenir, de bien común, de fe. Porque la fe es atributo, es virtud, es valor, es cualidad, indispensable en la vida de las familias nicaragüenses. Y la fe es muy personal. Durante el año 2023, los ataques religiosos perpetrados por la pareja Ortega Murillo han alcanzado cifras alarmantes. Se registran aproximadamente 275 ataques contra la Iglesia Católica por parte de este gobierno que ha sido calificado como dictatorial. Los críticos argumentan que estos ataques reflejan la intolerancia del régimen hacia cualquier voz disidente, especialmente aquellas que defienden principios religiosos y valores. Desde el estallido social de Nicaragua en el año 2018, la Iglesia Católica ha denunciado ser víctima de persecución del gobierno de Daniel Ortega. El año 2023 ha sido el más violento contra el clero, según revela la investigadora de asuntos socioreligiosos Marta Patricia Molina. Hemos documentado 275 agresiones en contra de la Iglesia Católica, lo que revela pues que la dictadura no cesa en su persecución y asedio. La prohibición de procesiones, detención de sacerdotes, asedio policial, confiscaciones y el exilio forzado de 178 monjas y sacerdotes está documentado en la investigación Nicaragua, una iglesia perseguida. La persecución en contra de los sacerdotes, que han sido también obligados a irse al exilio. Este año, el gobierno envió a sacerdotes prisioneros a Estados Unidos y el Vaticano, por considerar los traidores. Unos cuantos serviles están donde tienen que estar, fuera de aquí. Actualmente, hay dos obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua detenidos, Rolando Álvarez e Isidro Mora. Esta dictadura, impuesta por lo que describen como criminales, busca silenciar a toda persona que se oponga a su método de gobierno comunista. Se denuncia que este sistema solo ha traído miseria y desesperación a la población humilde, mientras los líderes de la macabra pareja se benefician del esfuerzo y sudor del pueblo. Activistas, defensores y aquellos ligados a causas religiosas son percibidos como enemigos por este gobierno, que utiliza diversos métodos para silenciar cualquier forma de oposición. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte. ¡Gracias! ¡Gracias!